Buenos días, hoy es 11 de agosto del 2017, son las 11 de la mañana en nuestro país Nicaragua. Mi propósito es dejar un video más en el canal de YouTube de María José López Sosa. Como saben, soy ingeniera agrónoma ambiental, conservacionista, amante de las flores y de las faunas. El día de hoy quiero dejarles editado este video con un propósito educativo. Estoy admirada, tengo una semana de estar trabajando en un proyecto, una consultoría en cuanto a la poda de saneamiento. Saneamiento. Es cuando los árboles han crecido demasiado y hay que cortar ramas para evitar que ocasione daños a las mismas plantas que están en su suelo o si no a alguna infraestructura. Estoy yo aquí en un lugar hermosísimo. Yo he trabajado durante años en proyectos de reforestación, en proyectos de obras de conservación de suelo, protección de cuencas. Pero tengo ya 28 años trabajando en esto, en algunos proyectos de educación ambiental, proyectos de reciclaje, proyectos sociales. Pero esta semana para mí ha sido interesante y tener el placer de venir a un lugar tan bello, un lugar tan hermoso que jamás en mi vida pensé llegar a tener la suerte, la fortuna, la bendición de estar aquí. Yo hasta el día de hoy, ya con hoy tenemos cinco días de estar trabajando y no he podido conocer a los propietarios, pero desde este video yo quiero enviarles un reconocimiento mega especial, súper, súper especial. Primero porque soy una mujer que amo la naturaleza. Segundo porque ellos son unas personas especiales en sentido que aman, aman nuestros recursos, ellos aman la naturaleza. Si ustedes pueden sentir la belleza que estoy sintiendo en este momento, la relación entre la naturaleza y el ser humano. Eso fue lo que vimos haber hecho nosotros los humanos durante toda nuestra vida. Desde hace muchos años se viene hablando de la frontera, del avance de la agrícola, el cambio climático, que sembremos árboles, que no cortemos, que no despalemos, que repongamos árboles. Pero ¿qué pasa? No quiero hablar nada del aspecto negativo que yo he vivido durante mi carrera profesional. Yo hoy voy a hablar de lo positivo, esto que han generado estas personas. Que yo realmente estoy admirada, aquel gusto, aquellos detalles lindos donde están conservando una montaña, una área protegida, donde ellos no desperdician nada de la naturaleza. Utilizan los troncos, utilizan los senderos naturales, resiembran, tienen los árboles nativos de la zona. Están generando empleo a jóvenes, generando empleo a muchachos, incluso que están estudiando y sin embargo tienen trabajo aquí. Hay muchos profesionales, se están trabajando en una infraestructura con un gusto, con un detalle tan hermoso, con una visión artística, un embellecimiento de la zona. Tengo entendido que, bueno, creo que es un matrimonio, lo poco que sé, es un, bueno, a lo que le pasa por ahí el señor, son personas tan ocupadas. La muchacha se llama Sonia, este, y es arquitecta y ella, ella es la creadora, pienso yo, porque es que aquí hay un detalle bellísimo. Y es en cuanto a la relación que hay entre el bosque y la belleza escénica del lugar. Han utilizado los recursos de la zona para darle vida, para darle vida a este lugar. Yo, realmente, que durante todos estos años, desde mi carrera profesional, conozco lugares hermosos. Pero yo creo que se podría reconocer como el lugar más hermoso que tiene Nicaragua. El primer lugar. Yo, sin ánimo de generar nada que no sea informar, que en Nicaragua hay cosas hermosas. Y hay personas invirtiendo para generar también visitas del exterior para que vayan a conocer nuestro país. Este, hay mucha gente que desea tener estos recursos naturales que tenemos aquí, en estos bosques. Este, yo, realmente, que tengo en cinco días, no hay un lugar donde yo me sienta admirada. Donde yo no me doy cuenta que aquí ha habido trabajo armonioso, en cada detalle donde hay, en la finca, en la reserva, en el hotel, en el proyecto. Está todo hermoso. Yo, este, llegar a algún momento que esto va a darse a conocer, porque esto es demasiado bello. Y yo le doy gracias a Dios, que me la fortuna de haber conocido un lugar tan hermoso como este proyecto. Yo lo felicito a los dueños, pues, no sé. Este, este, los felicito desde el fondo de mi corazón. Quiero que quede plasmado en unos videos de YouTube, este, de María José López Sosa como profesional. Y que, adelante. Que mejor regalo dejarle a la vida, a los jóvenes, al futuro, al futuro de su familia, de toda esta gente que vive aquí cerca. Y que, adelante, yo ya tengo una edad donde yo ya voy caducando. Porque he trabajado muchos años en mi carrera y, de repente, siento que ya necesito, este, descansar un poco. Y esto es una muestra que la vida continúa, que la vida hay que darle, hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando por los jóvenes, por los niños, por la juventud, por el futuro del país. Y, eh, también quería hacerle ver, chao, gracias, igualmente. Este, estos proyectos, eh, meramente ambiental, también vienen a generar, eh, beneficio en cuanto al, al microclima. Siempre estamos hablando del cambio climático. Es cierto que esta zona alta siempre hay mucho, eh, la parte vegetal mantiene la humedad, mantiene el microclima. El clima lo mantiene, lo conserva fresco. Pero, hay personas que no se preocupan por reforestar su área. Más bien despalan, despalan, ya sea para sembrar café o para otro beneficio, otro, otro interés. Ellos no. Estas personas tienen un sentido, un enfoque ambiental. Ellos están contribuyendo a la conservación del medio ambiente. Este, yo quiero terminar este video diciéndoles que creo que se tienen ganado el reino al cielo porque las personas que se dedican a este trabajo es digno de admirarlos, es digno de reconocerlos de una manera hermosa. Y lo reconozco, yo, una simple ingeniera. Siempre me refiero porque es tan, eh, tan grande la magnitud de ese trabajo. Este, si ustedes, o escuchan, escuchan mucho, bueno, estoy rodeada de naturaleza. Este, pero escuchan mucho ruido, es que están trabajando y, y se oye aquel, aquel avance, aquella, aquella cosa linda. Que hay personal, está trabajando lindo en cuanto a construcción, a mejoramiento, a detalles de un hotel, de un, de un, una reserva, un lugar precioso. Yo no puedo dar mucha información porque no me corresponde. Pero, porque no puedo tampoco abusar de, 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 de algo que yo no tengo el derecho de informar. Pero sí, yo no voy a irme sin dejar plasmado este video. Y este video es amor a estas personas, la cabeza, las personas que están arriba, son ellos los que hay que admirarlos. Porque a través de ellos están generando empleo. Están dando de comer a la familia. Están beneficiando al medio ambiente, a los recursos naturales, al cambio climático. También están dando visión a otras personas. Porque en mi caso, yo conozco amistades que tienen fincas. Entonces, yo trato que lo que yo visualizo aquí, me gusta que lo replique. Quizá no todo el mundo tiene la misma, en el aspecto económico para invertir. Pero sí hay gente que también, conozco mucha gente que también tiene ilusiones de echar a andar proyectos, este, en finca. Entonces, todo esto me va a servir, llevo un bonito material para editar mis videos, que ustedes saben cómo los edito. Este, todos son positivos. Todos son sin ninguna malicia, sin ningún interés. Todo lo contrario para, me gusta dejar plasmado qué hace María José López Sosa a nivel personal, a nivel profesional, a nivel ambiental, que es lo mío. Y bueno, yo les mando desde aquí, desde el fondo de mi corazón, a estas personas. Realmente que no sé si tengo yo el derecho de mandar a bendecir, porque solo Dios nos puede decir eso. Pero yo sí me siento en la capacidad de desearles lo mejor a estas personas, su salud, sobre todo. Que las personas que estén aquí adentro, trabajando, los valoren, los consideren, que trabajen con honestidad. Que estas personas, son personas muy especiales. Ellos, ellos hacen cosas hermosas por ellos. Por mí, me generaron un empleo a mi esposa y a mí. Eso es una cosa hermosa. Yo le generé a otra persona y así sucede. Entonces, ¿qué te queda? Ser honesto. Honesto con esa persona que se está generando trabajo. Entonces, si nosotros entre toditos, nosotros trabajáramos de esa manera. Uno se ayuda con el otro, el otro se ayuda. Ser honesto. Honesto en todos sentidos. Entonces, yo lo dejo con este video porque estoy admirada, admirada, me voy admirada. Hoy es mi último día. Tengo muchas cosas que hacer aparte de esto. Y el trabajo con estas personas, bueno, continúa porque ha sido un poquito complicado. Es bastante. Los árboles están hermosísimos. Son árboles de chilamate, zapote, indio, mífero, guanacaste. Hay árboles nativos de la zona. Y, bueno, la infraestructura es bellísima. Hay mucho trabajo bello realizándose por aquí. Si ustedes analizan, qué gusto más bello en la zona. Ustedes verán un poquito aquí, qué bella esta cosa. Voy a caminar un poquito para que miren qué hermosa. Qué lindo este lugar. Están trabajando las personas. Guau, miren qué bellísimo. Un estanque que están haciendo. Es una belleza. Yo no tengo palabras para decir. Esto no es nada. Porque yo cada rincón, cada lugar que camino, estoy analizando. Mucho amor. Aquí hay mucho amor en este trabajo. Mucha dedicación. Mucho sacrificio. Este. Yo. Tengo una, una. Una admiración por lo que estoy viendo. Esto es precioso. Precioso. No tengo palabras para decirles. No sé cuántos años tienen ellos de hacer esto. Esto es lindísimo, lindísimo, lindísimo. Vean, analizan. Tengo por aquí. Ustedes ven este trabajo hermoso. Allá están la gente que está trabajando. Aquellos árboles porque tienen que darle, este, acondicionar para que no se dañe el trabajo hermoso. Esto no es nada. Yo no voy a terminar de conocer aquí. Y yo sé que hay cosas todavía más bonitas. Esto está lindísimo. Gracias, señor, porque tuve la oportunidad de estar aquí. Y me encanta, me encanta. Lo felicito. Bueno, hay muchos lugares hermosos, pero hermosos como este. Jamás, jamás me imaginé. Si ustedes analizan, es un mega trabajo. Estoy fascinada. Aquí voy con ustedes. Bueno, si ustedes analizan la montaña. Hay muchos senderos. Hay muchas cosas bellas por aquí. Vamos a ver, por aquí están trabajando los muchachos. Aquí hay un camino. Si ustedes analizan, bellísima. Que no tengo ni palabras para decirles. Qué esfuerzo, qué trabajo más bonito que hacen ellos. Bueno, siguen luchando ellos, siguen trabajando. Yo los admiro. Los admiro. Los admiro. Perdón. Hay mucha naturaleza. Mucha naturaleza que es lo que yo me siento feliz de haber escogido esta carrera. Porque la naturaleza es la vida. Y yo creo que mejor regalo. Dios no me pudo haber dado. Porque yo necesitaba una carrera que fuera acorde con mi personalidad. Acorde con mi vida. Acorde con lo que yo... Con lo que yo soy. Porque... Bueno, estos trabajos son especiales. Son trabajos que no cualquiera te va a gustar. Un trabajo... Un trabajo saludable. Un trabajo noble. Un trabajo hermoso. Un trabajo que... Que es la continuidad de la vida. Un trabajo donde yo hoy estoy aquí. Y pasé mis 49 años de mi vida luchando para ser feliz. Y creo que he sido, a nivel personal, he sido muy feliz. Porque he hecho cosas muy hermosas. Mi proyecto, mi carrera. Yo quiero dejar plasmado como un testimonio para los jóvenes. Yo nunca fui una alumna excelente. Jamás. Fue una niña muy esforzada. Una mujer que me costó mucho mi carrera. Y sin embargo, fui perseverante. Fui una mujer luchona. Yo no recuerdo que María José esté acostada, descansando. Y si en un caso, me siento a descansar. Es porque está mi cabeza, mi cerebro, maquinando. Mi cerebro trabaja a mí. Mi mente. Mi cuerpo. Ya no estoy joven. No estoy delgada. Lucho con este peso. Pero es normal. Somos mujeres. Las mujeres tenemos ese problema hormonal. Que nos afecta. Nos altera el metabolismo. Pero una de las experiencias más lindas que yo he tenido. En la vida es cuando teníamos la finca, mi esposo y yo, en el palmo de San Benito, la colonia agrícola San Benito, fueron 10 años viviendo, 10 a 12 años viviendo en esa finca. Yo no conocía los problemas. Los problemas normales de una finca. Pero lo que me refiero a problemas en sí, porque tu mente está sana. Tu mente está interactuando con la naturaleza. Tu mente está en la naturaleza. Tu mente está en la naturaleza. Gracias.